Bueno chavales, bienvenidos a otro directo en el día de hoy Y una gente pues hoy os trae algo muy especial porque vamos a jugar una partida al tribiado Al tribiado como lo queráis llamar y vamos a jugar contra mi madre una partida Y vamos a ver si la conseguimos ganar, va a estar muy complicado pero lo vamos a intentar Así que la voy a decir que ya esté atenta porque ya vamos a empezar a jugar Esperad un momentito Bueno gente ya he vuelto y mira está Rey y está mi primo Ah venía en directo mi primo, bien Bueno vamos a jugar al tribiado, sacamos números, tira otra vez o tira otra vez pues no sé Tira otra vez Espectáculos, historia, 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 historia ¿Qué es un figurat? ¿Un templo cristiano? ¿Un hindú? ¿Un mesopotámico? ¿Un inca? Venga, un hindú, ala Ya hemos fallado O sea es que yo no sé de esto Vale Le toca a mi madre Le toca a mi madre, gente Un momento Darme un segundillo Darme un segundillo Que Voy a ver si ya está jugando Uy, perdón Voy, voy a ver si le ha dado a jugar A ver Para de A ver, a ver si está jugando Efectivamente está jugando gente Vamos a darle aquí para atrás Me toca jugar ¿Me toca jugar ya? Pues sí, sí me toca jugar Estrella de geografía, gente, primera estrella Venga, 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 gente Hay que acertar Leyes, se llama Atribiate ¿A qué pertenece la isla de Devon, Canadá, Irlanda, Holanda y Chile? Holanda ¡Ay! Casi Reyes, el juego se llama Atribiate ¡Ay, tío! Bueno, le toca ya a mi madre Vamos a ver Se supone que se le da bien esto, pero bueno Ok Pues muy bien, Reyes Mañana a estas horas ya nos estaremos viendo Mira, me toca Cárgate porque me toca, chavalín Me toca Tiro otra vez, tiro otra vez Vamos a ir para acá Estrella de deportes Bien, bien, deporte ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre completo de Alfredo Di Estefano? Luis Alfredo Di Estefano ¡Ay, macho! ¿Alfredo Estefano Di Estefano? ¿En serio? ¡Oh, pero si se me dan bien los deportes! ¡Pero no puede ser! ¡No puede ser! Bueno, gente, no pasa nada Venga, seguimos Madre mía Puede que esto dure más Que yo que sé qué Madre mía, ya he vuelto a fallar ¿Ciencia o historia? Mmm, historia ¿Cuándo se unieron Gales e Inglaterra bajo el mismo parlamento? En 1807 No Soy penoso, gente Soy muy penoso Soy muy penoso No tengo ni una idea Madre mía Vamos a decirle algo ¿Qué? ¿Malos? Mira, ha vuelto a fallar Somos Envía No vuelve a tocar, gente Venga, vamos ¡Estrella de deportes! ¡Vamos! ¿Cómo se llama el jugador italiano Que fue atacado con un cabezazo por Zidane Zidane? ¡Ay, tío! Por favor ¿Pero cómo puedo fallar? ¡Deporte! ¡Si es lo que mejor se me da! Madre mía, gente Son muy, muy malos Tanto ella como yo ¡Dios! Bueno Parece que está tardando más Menos mal Ya vamos Cinco minutos de directo Ni una estrella Todavía A ver si falla Venga Venga Parece que esta vez acierta, gente Parece que acierta, gente Gente, gente, gente Vale, ya Ha fallado Uy, perdón, perdón Le he dado sin querer Y Ha conseguido La estrella de geografía ¿Puedes entrar en la partida? No, creo que no Pero vamos Cuando termino con mi madre Juego una contigo, reyes Te busco un juego contigo Venga, gente Eh, que más vea ¿En qué continente está la Tierra del Fuego? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Gente ¿Qué pasa si borro este directo? Porque soy penoso jugando este juego Madre mía Madre mía Venga, vamos, 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 vamos Reyes Dale like al directo, hombre Que un like siempre viene bien Vale, ha fallado ya Ha conseguido otra estrella Madre mía Dos estrellas más Venga, hombre Fiesta Madre mía Estrella de deportes Por favor Tercera vez ¿Cuántas casillas de estación tiene el juego de Monopoly? Me las sé Cuatro ¡Vamos! Primera estrella Primera que ya me la sabía Pero eso no es deporte No entiendo Historia ¿En qué siglo tuvo lugar la liberación de París? En el 16 Casi En el 20 Buenas gente A ver si acierta o falla Porque ahora mismo llevas la estrella de geografía y espectáculo Yo solo llevo la de deporte Que no entiendo qué deporte tenía Cuántas casillas hay en el Monopoly No entiendo ¿Puedes unirte? ¿En serio? ¿Cómo puedes entrar en la parquera? Sorpréndeme José Reyes José Reyes Bueno gente Seguimos con la trivia de París Y pues no sé Vamos a dar las estadísticas 33% Madre mía Llevo 0% de todo Casi Voy a mirar si sigue jugando Porque ya me parece Está raro Que sea tan buena Me parece Está raro ya Bueno gente Parece que está jugando Pero es que es muy buena Y Parece que van a llegar ya A las 7 estrellas Como no me deprisa Yo Hemos conseguido solo la estrella del deporte Y eso no me gusta Ay 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 Madre mía Si es que no No falla No falla Dios mío Gente Dame un momento Que voy a ver si sigue jugando O si no sigue jugando Un momento 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 Bueno, gente, dice que ya está, pero no ha aceptado nada. Ah, sí, vale, vale, ya, ya. Vale, gente, ¿ha conseguido una estrella más? Vale, sí, 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 venga. Dado, o estrella de deportes o de todo. No me la juego de todo, porque si fallo la de deportes la pierdo. Así que de todo. ¿Qué comida son las navajas? Es marisco. Esta sí me la sé. Siguiente. Ciencio, tira otra vez. Ciencia, porque va para el lado que quiero ir. ¿Qué tipo de músculos realizan los movimientos involuntarios? Lisos, estirados, gruesos y gordos. Estirados, no, vale, pues lisos. Pues nada. Le toca jugar a ella. Y vamos a ver qué pasa. Adribiate se ha detenido. Nada, pues le volvemos a dar a abrir y no pasa nada. Otra estrella. Estrella verde, venga. Joder, macho. Madre mía. Dios mío. ¿Cómo te llamas ahí? Pues no sé. No sé cómo me llamo. ¿Dónde lo miro? Ah, que no tengo nombre de usuario. Vale, vale. Vale, hombre. Venga. Bueno, ahora te lo digo, porque es que no tengo. Luego te lo digo. ¡Hala! Ya he conseguido la estrella de todo. Madre mía. Arte y literatura. Tiro otra vez. Tiro otra vez. Esta ya es historia, chavales. ¿En qué año murió Carlos de Austria, hijo de Felipe II? Mira, no sé. Dios. ¿Cómo que te vas a crear una partida? ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú, Reyes? ¿Cómo te llamas tú? ¿En qué país se halla la región de Bretaña, Inglaterra? ¿Cómo? ¡Anda! Madre mía. Pensá que era Gran Bretaña. Dios mío. Espera. Yo espero. Ha fallado otra vez. Venga, vamos. A ver si nos levantamos. Estrella de historia. Venga, vale. Se puede repetir. ¿En qué país gobernaron los reyes del palacio de Versailles? España. Venga, hombre. No tengo ni idea, gente. De este juego. Soy muy malo. Tres minutos de ir a esto, gente. Ha vuelto a fallar. Nos vuelve a tocar. Deportes. Venga, vale. Voy a deportes porque me gusta. En golf. ¿Con qué palo se consiguen golpes más largos? Con hierro, ¿no? ¡Hala! Joder, madre mía. ¡Hala! Que estoy yo también muy bien. No spam. No spam. Madre mía, ¿cómo estoy yo? ¿Qué estrella le falta? Le falta historia. O sea, que está llegando ya. Como la salgo en 6, llega. Venga, vamos. Que no hace falta que aciertes tanto, hombre. Venga. Luego, gente, se sacaba muy rápido la partida. Nos iremos a un juego que me he instalado que lo está petando ahora mismo el Helix Jump. Y nos echaremos unas partiditas a ver si pasamos de nivel porque no puedo. Si me responde hoy, a lo mejor mi madre, si me responde hoy, nos vamos a jugar a lo mejor algún día. Si no, no. Y luego haremos un foodtrap. Si me cansa mucho, haremos un foodtrap. Lo que sigue en el Helix Jump ya me salen más anuncios. He perdido. Vale. Muy bien. He perdido, gente. ¡Hala! Se acabó. ¿Quieres jugar conmigo otra vez? Venga, vale. Pues vamos a jugar otra vez. Venga, anda. Vamos a jugar otra vez. Le toca a ella. ¡Tres personas viéndome! A ver, gente, ¿quiénes son esas personas? Que me escriban un comentario. Por favor. Hola, Moisés. Hello. Hola. Y la otra vez. ¡Un like! ¿Quién le ha dado like? Hola, Ismael. Os conozco a los tres. Mi vecino, mi amigo y mi primo. Y dos likes. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, Moisés. Y Ismael o Reyes, que no sé quién me ha dado el otro like. Os cuento que acabo de jugar una partida con mi madre. Acabamos de terminar y me ha ganado en el atriviate, que consiste en conseguir estrellas. Me ha ganado 7-1 estrellas. Estoy un poco malo, un poquito. Pero bueno, se juega y se divierte. Se juega y se divierte, gente. Vale. Mira, me he tocado, vale. Venga. ¿Espectáculos o espectáculos? Pues ninguna de las dos. Venga, espectáculos. ¿De qué color es el gorro de papá pitufo? ¿Blanco? Pues no. Yo le he dado like. Muchas gracias por darle al like. Se ha ido Reyes. Moisés está todavía, creo. Creo que está Moisés. Efectivamente, confirmármelo. Confirmarme que está Moisés. ¿Vale? Vale, sí. Vale. ¿Te llamas Jerez? Vale. Se ha ido en baile. Te llamas Jerez2174. Vale, pues ahora te busco. Ahora te busco. Luego me lo... Uy. ¿Ha vibrado esto? Luego cuando te diga me lo repites Reyes y te busco un juego o una contigo. Bueno, venga. ¿Seguimos? ¿De todo o de todo? Pues de todo. ¿Cómo se suele llamar a los no creyentes? No lo sé. Antisemitas. No lo sabía. Aquí. No, gente. Seguimos. Mira. Voy a aprovechar. ¿Cómo era Reyes? No sé qué. ¿2.174 cómo era? Vale. Bueno, espérate. ¿Por qué ha fallado? Tiro otra vez. Tiro otra vez. Geografía. ¿Cuál es la población aproximada de Estados Unidos? Vale. 520 millones me parece mucho. Voy a poner esto. Vale. Vale. Pues 520 llevaba razón porque era mucho. A ver cómo era lo que me han comentado. Amigos. ¿Cómo era? ¿Gereach? No. 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 No te he encontrado. Luego me lo vuelves a decir. Estrella de deporte. ¿Quién ganó el torneo Roland Garros de 2004? ¿No está Rafa Nadal? ¿O Gastón Gaudio? Este sí me lo sabía porque era o Nadal o Gaudio. Silencia. ¿Cuál de estas sustancias no es un analgésico narcótico? Buah. Vale. Me he repetido. Grech. Grech. 2.174. Rápido. 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 Aquí. Ya. Vale. Grech. Este. Chavales. Le encontré. 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 A ver. Vámonos amigos. Vamos a confirmar que esté. Ya. Dime. 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 Venga. Vale. Ya os tengo. Vale. Arte y literatura. Porque si me juego estrella y deporte. Si fallo me quitan la estrella. ¿De qué país viene el artista Kate Winsett? Me la voy a jugar. Ay. Iba a poner Inglaterra pero. Madre mía. El que me quería decir. Imael. Me instaba un juego. Pues está. Hágatelo. Y pon tu nombre. Y me lo dices. Y te hago como amigo. Hay una persona. Me parece que solo está Reyes. ¿Verdad? O está Imael. Nadie. Vale. Ya no hay nadie. Una persona. ¿Quién es esa personita, chavales? Hola. Esa persona. ¿Quién es, chavales? La que está viendo el directo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevamos las dos de la estrella de deportes. ¿Geografía para abajo o geografía para arriba? Para arriba. Venga. ¿Cuánto mide el TID? 3.718,5 metros. Es que esto lo he estudiado. ¡Ojo! ¡Macho! Tira otra vez. ¿Quién es geografía? Venga, geografía. ¿De qué país es la isla de Hawái? Bombay. ¡Hala! Hasta mañana. Hasta mañana, primo. Adiós, Reyes. Hasta luego. ¿Te tienes que ir? Venga, que te hago la partida. Que me da tiempo. Venga, rápido, rápido. ¡Carga, carga! ¡Corre! ¡Carga! Vale. Anda, si se ha ido. Bueno, me da igual. Bueno, nos toca. Tiro otra vez. Deporte, porque como no es estrella, ¿qué atleta masculino ganó la prueba de los 100 metros lisos en las olimpiadas de Pekín 2008? O sea, en bol. De todo. Como se llama el plato típico italiano que consiste en láminas de carne cruda finamente cortada y aliñadas, los ñoquis. Ah, pues no, pues el carpaccio. Gente, ¿quién es el que está viendo mi directo? A ver. Bueno, chavales. A ver si contesta aquí. Ha contestado ya. Tiramos otra vez. Estrella de geografía. ¿Qué representa las 50 estrellas de la bandera de los Estados Unidos, la ciudad del país, los estados del país, los presidentes del país? Vamos, vamos, segunda estrella y ella también lleva dos. Vamos. Tiro otra vez para la izquierda. Necesito un cinco. Vamos. Estrella de dos. ¿Cómo se orientan los templos cristianos? De norte a sur, de oeste a oeste, de derecha, de ninguna forma en particular. De ninguna. Ahora. Buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, gente. Mira, hay una persona que saluda. ¿Dia Es Banda? Hola, chicos. Vale, bueno, es mi abuela. Dicho rápido, es mi abuela que ya sale de los vídeos y como soy muy humano, es una ayudanta. Y bueno, pues nos toca jugar y ella no va a ayudar. Vamos a darle a deportes, que es lo que sé. Bueno, ¿de dónde es originario el béisbol moderno? Vale, esta no la sabe porque es deporte. Yo pondría Canadá. Ella dice que Estados Unidos. México tiene falta de ortografía, pero bueno. Vale, Estados Unidos, Estados Unidos. Ha acertado. La he chocado y ha acertado. Estrella de la historia. ¿En qué siglo tuvo lugar el sitio de Malta? En el 15, en el 16, en el 15, pues dale, dale. ¿Vale? Ala, ha fallado. Pues habla, si solo hay una persona y es Ismael o Reyes o Moisés, el compañero mío. Ah, que es de la gente de por ahí. Que va, mira, que me van a poner en el... Pero no digas eso porque puede que sea una de ellas. A ver, mira, es Ismael. ¡Hola, Isma! Es Ismael. Te está saludando la del Toledo. Otra persona que se ha unido. Vale, hay dos ya. Hay dos. Está Ismael y otra. Hola, Ismael. Mira, te está saludando. Hola, chiqui. A ver. Vale, ahora hay dos personas. Otra vez. ¿Quién es la otra persona, chavales? Mira, se está riendo aquí. Deportes. ¿Dónde se disputaron las Olimpiadas de 2008? ¿Sí? ¡Dos! ¡Madre mía! ¿Cuándo se descubre el primer cráneo de Australopithecus? No tiene ni idea. Yo... En el metido igual, dale. ¡Oh, qué suerte! Por favor, no tenía ni idea. Espera, espera. Bueno, vale. ¿Cómo se llaman a las tierras más bajas del centro del Reino Unido? Anderland, ¿no? No, espera. Downlands. ¿Sí? ¿Anderlands o Downlands? ¿Cuál? No sé. Para, ponme una de las dos. Lowlands. Hay una persona. No, hay una persona solo. Está Ismael solo. Creo que es Ismael, creo. ¿Cuándo le mira esto? No está jugando... Mi madre está jugando a Guantanelani. Ah, ¿estás jugando a las dos cosas? Ah, ¿qué estás hablando con él y...? Es que aquí me salen comentarios de quién está y según los nombres yo ya sé quiénes son. Pero ahora esta persona a ver quién es. Escribíme por los comentarios. Porque puede que sea Ismael o puede que sea otra persona. Si no... Mira, ahora hay dos personas. No te voy a hacer mucho para acá porque mira, sale mi mano. Si pone esa en la cara... Yo no, vale. Ismael está... Hay una persona que es Ismael y ya no hay nadie más. Es Ismael ahí que está. ¿Qué ha pasado? Nada, que no nos toca todavía. ¿Qué ha pasado? Vale, vale, ya está. Toledo... Estamos en Ismael. Hay el Toledo... Poco bien que va. Esa porque ya la tenemos. Ah. Ya está estuado por las estrellas. ¿Cuál fue la primera esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra? Jan Avery, ¿no? Una inglesa, ¿no? No, esa no. Esa es una escritora. Rápido. Tres, dos... ¡Corre! ¡Qué suerte! ¡Escute, Kini! No, porque sabía que era una española. Estrella de El Teatro. ¿Esta? Sí, sí. ¿Vas a ver el título real del cuadro de los relojes de Dalí? ¿Los relojes blandos? No. Ay, no sé si son estas. No la cual damos. Me da igual. Anda, mira que iba a decir ese. La cuatro. ¿Qué pasa? ¡Mira, bailando! ¡Está bien! ¿Pero quién está ahí? Ahí, vale. Lo... Pues muchas personas... ¿Es que no te escribes? 10.000... Porque no, no quiero escribir ahora comentarios, pero ahí hay escrito mucho. Lo normal es que haya mucha gente y es, pues... ¿Cuántos meses del año tienen exactamente atrás? Agosto, Sistema, Estubre, Enero, Febrero, Marte, Abril, Valle, 1. 2. Última que no dije, ¿no? Octubre. Octubre. Sí, sí, sí. ¿Está en el diseño? Ah, no. Sí, está en el diseño. Sí, te quieres ir a ti, ¿eh? Escoges, ¿no? Anda, vete para allá, anda. ¿Por qué? Avenir. Adiós. ¿Avenir este otoño? ¿Está bien? Está bien. ¿Venir o venir? Adiós. Hasta luego, Isma. Cierra. Bueno, seguimos. Deportes, que me gusta. ¿Cuántos tenistas se clasifican de la previa de Roland Garros? 16. Tira otra vez. Tira otra vez. Estrella de ciencia que no la tenemos. El saliente Ariel pertenece a la órbita del planeta. Me la juego, me la juego. Urán. Bueno, gente. A dos. Adiós. Te vas. Adiós. Adiós, Ismael. Hola. ¿Vas aquí? Estoy grabando un directo. ¿Ha sido o qué? Estoy en directo. Llevo ya media hora. ¿Te calorás aquí? Sí, mucho. Bueno. Madre mía, ¿te calorás en esa área? Cierra, cierra. En mitología griega, el señor de los mares. Tú no. Hola. Bueno, gente. Esperaos un momentito que voy a decir una cosa. Se lo digo a tu abuela. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bueno, gente. Voy a jugar a un juego en honor. A Ismael. Que ayer me lo enseñaron. Y está por aquí. Espero que esté por aquí. A ver dónde está. Aquí, gente. Aquí, 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 aquí. Aquí, gente. Helix Jump. Ese es el juego en el que salen muchos alumnos. Pero bueno, vamos a jugar. Venga, chavales. Voy por el nivel 8. Y a ver qué tal se nos da. Vale, vale. Empezamos mal. Venga, venga. Vale, vale. Ay, ha tocado el rojo. Fuera. Reiniciar. Venga, venga. Ala. Rojo. ¿Qué? Sí, estoy jugando el derecho. Estoy jugando a juegos. Y cierra la puerta, por favor, que hay mucho ruido. Mama, por favor. Bueno, vamos a jugar al Foodrath, porque esto tiene más anuncios. Que yo que sé qué. Está aquí mi madre. A ver si se va ya para allá. Parece que no. Bueno. Han salido nuevos jugadores. Estos jugadores. Carta rosa. Y bueno, pues. A ver si tengo algún sobre por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, aquí sí tengo. Dios. Madre mía. Vamos a abrir unos pocos sobres. Hacemos un Foodrath. Y cortamos el directo. Uno o dos. Cortamos el directo, yo creo. Venga. Venga. Bueno, no, gente. Gente. Paso de jugar a esto. Vamos a jugar a Helly Jam. Si se hayan anuncios, yo lo siento mucho. Vamos a jugar. Y esa personita es Inmael. No entiendo por qué va tan mal esto. Bien. No, me cago en todo, tío. Joder, macho. Joder, macho. No. Tío. Iba bien, pero esto va mal lagueado. Es que es su primo, macho. Madre mía. A ver si pido esta flecha de aquí. Joder, macho. Es que esto, madre mía. Bueno, yo sé de una historia que hubo un niño que iba por el nivel 99. Fue a terminar. Bueno, a terminar. Vamos, que estampa ya en la última. Y le dio el rojo y estampó el móvil contra la pared. No, tío. Pero qué. Pero qué mierda ha pasado. Joder, macho. Qué mal lagueado. A la fuera. Ya no quiero jugar. Me ha cabreado, gente. Bueno, mira. Vamos a jugar a este. Os voy a enseñar de qué va. Software Star es un juego que va con fichas. Que son fichas y tú tienes que estirar así con el dedo y tirar la ficha y meter golf. Y vamos a jugar un torneito. Voy a quitarle el volumen. Voy a quitarle el volumen. Me lo contaste tú ayer. Recoger. 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 5.000 moneditas. 5.000 moneditas, gente. Madre mía. Nunca me había tocado tantas monedas. A ver. Voy a acercar esto un poco más para que lo veáis. Y fuera. No quiero porque con dinero. Tampoco. Bueno, gente. Vamos a jugar. A ver. Esto qué es. Global Cup. Juega y gana. No quiero jugar. Vamos a jugar elementos especiales que hay. Torneo. No se ve bien, ¿no? No entiendo por qué no enfoca bien. Ahora enfoca bien, gente. El más barato de todo este. Ahora sí enfoca bien, gente. Iniciando. Y esto consiste en que estamos en cuartos. Luego hay que pasar a las inferiores. Y luego a la final. Y el que marca un gol, gana. O sea. Hay que ganar. O sea. Hay que ganar. Empiezan sacando ellos. Hay que marcar un gol. El primero que marca, gana. Y aquí hay que jugar con estrategia. Hay que defender para que no tome. Como veis, hay que deslizar y tirar. A ver si tira él. Vale. Y puedes tirar jugadores a la portería para defender. Para defender. Yo voy a jugar así. A los guarros a ir a defender. Pero tienes tiempo. Si se te acaba todo ese tiempo. Al que se le acabe antes. Y acabamos 0-0. Ha perdido. Vale. Vale. Es un guarro. Se ve que es un guarro. Pues yo. Yo voy a jugar igual. Pero si una ficha de estas. Se queda muy. Más de la mitad. Dentro de la portería. Te sacan la ficha. Fuera. O sea. Fuera del campo. Mira. Así. Mira. Espérate. A ver si lo consigo. Vale. No. No lo he conseguido. Puede que con esta ficha. Me marque ahora. Así. Marcando aquí. Es complicado. Pero puede intentarlo. O así. Que cuando me marque. Así flipo. Menos mal. Mira. Esto es lo que os decía. Que se te queda. Más de la mitad. O entera. Fuera del área. Se tiene que salir la ficha. Vale. Puede que. Puede que me marque. No. No nos marca. Vamos a. Defender. Vale. Bien ahí. Defendida. Bien. Y vamos a ver. Que. Que pasa. A ver si tira. A ver si hace la típica guarra. Vale. Guarra. Pues mira. Vamos a hacer así. No. Tranquilo. Vale. Vale. Ahí. Ahí. No quería hacer eso. Pero bueno. Se me ha ido. Eso va afuera. Fijo. Como. Como no rebote con la mía. Vale. Vale. Que voy a hacer. Tengo que sacar la pelota de aquí. Así que hago esto. Y me da. No sé por dónde me vuelo yo. Que es que es gol suyo. Porque es un poco vale. Un poco. Vale. Bien. Vale. Que venga. Bien. Lo tiene complicado el tío. Un poquito. Un poquito. ¿A que se mete en propia? No. Vale. Vale. Gracias por sacarme de ahí a mí la ficha. Porque ahora hago yo así. Y. Yo. Yo lo siento. Pero. Pero. ¿Qué pasa macho? Tú juegas guarro. Yo juego guarro. Y la escondo. Para que se acabe el tiempo tuyo. Te queda un minuto cuarenta y seis. Y. Así. Podemos ganar. Vale. Este va a ir a la misma que yo. Bueno. Pues yo. Voy a hacer un porterito. Perfecto. Perfecto. Vaya siendo portero. Puede que la reviente. Puede que no. A ver. A ver qué pasa. Vale. Hace que la mía vaya. Para allá. Y entonces yo. Yo voy a hacer esto. Para que rebote. No sé. Por hacer el jugado. Y que no se me acabe el tiempo. Porque mientras que la pelota. Está encerrada. A mí me vale. Tiene que tener cuenta. Este tío. El tiempo. Porque puede que se pase. Y pierda. A ver. Vale. Se ha dado cuenta. Tengo. Tengo que quitarle ahí. De ahí la pelota. Porque tiene. Tenía ahí una ficha. Esta ficha. La tenía justo para hacer así. Así que la quito de ahí. Y mejor. Vale. Vale. Flojito. Uy. ¿Qué pasa si hago esto? No. No. El palo. El palo. Venga. No. No. Uf. Voy a intentar hacer así. A ver. No. Le he cagado. La quería dar un poco más fuerte. Eso es gol para él. Creo. Tío. Uf. Bien. Bien. Menos mal que ha saqué para el otro lado. Vale. Gente. Gente. ¿Qué hago? Tío. ¿Qué hago? Estoy fatal. Estoy fatal en la cabeza. Le quería dar por arriba. Macho. Vale. Vale. Mientras que está ahí. Vale. Perfecta. Perfecta. Un minuto. Le queda. Creo que ya es consciente. Sí. Porque ya está. Uy. Ya está tirando rápido. Me guarde. Es como de ya. Vale. Muchas gracias por hacer perder una cuadra tuya. Y creo que voy a hacer esto. Hacia aquí. Así. Y la pelota se va a quedar ahí escondida. Vale. Bien. Bueno. Escondida. Más o menos. Le queda 52 segundos. Gente. Vale. Yo creo que la estrategia que me queda es aguantar. Este chico ya se ha dado cuenta de que puede perder. Así que yo lo que voy a hacer es mandarle a este jugador a donde yo sé. No, tío. La he cagado. La he cagado. He movido a esos jugadores. Por favor. Vale. Bien. Fuera. Fuera ese balón. Vale. Bien. Perfecto ahí. 45 segundos le queda. Madre mía. Nunca. Ya estoy en una partida más tensa. Nunca. Jamás en la vida. Vale. Ahí perfecto. Si me das ahí. Ah, pues no. No, no. No tan perfecto. Venga. A esconder la pelota. Venga. Ahí no pasa. Sí, vale. Está siendo consciente del poco tiempo que le queda. Y ahora me parece que está perfecto. Y la esconda es perfecta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Se va? ¿En serio se va? Ah, vale. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? No, no, no. No, no. No. Vale, vale, vale. Vale. No, está mal. Porque mira esta de arriba. Mira esta. Ojalá no entre. Si no entra. Si no entra. Si no entra. Bien. Uf. Gente, no ha entrado. No ha entrado. No sé qué hacer ahora mismo yo. Voy a poner eso ahí. Madre mía, gente. 19 segundos le quedan. 19 le quedan. Hay que esconderla en una esquina, fijo. 8. No, no, no. No quiero más. Que es la última. Es la última. No. 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 Me quedaban 5 segundos, tío. No. Vaya mierda de juego, tío. Joder, macho. Venga, vamos a jugar otro torre. Joder, que mierda, tío. Que mierda. Ya, tío. Era el último, era el último, era el último tiro. Si fallaba ya estaba porque le pegaba un brazo y se acababa, tío. Joder, macho. Qué mierda. Bueno, gente, no pasa nada. Vamos a seguir, anda. No, tío, pero... Ay, qué mal siento. Estaba a punto de ganar, tío. Vale, madre mía. Ojalá sea yo el de abajo y no sea el de la parte de arriba. Porque como soy el de la parte... Vale, soy el de la parte de abajo. Hay un nivel 44 de arriba. Vale, como al sacarnos no se puede marcar algo así y fuera. Y ahí lo tiene complicado para marcar. Vale, vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Buf? Voy a hacer así y que se vaya la pelota. Madre mía. Hola. Un acuario. Bueno, gente, que... Mira, está ya la... El último torneo que he jugado Porque me tengo que ir Me tengo que ir Y bueno, pues ya habéis visto como han Preguntado Y bueno, pues vamos a jugar aquí Y a ver qué pasa en este torneo Ojalá gane, pero me da Que me marcan ¡Ay, qué bien! ¿A dónde? Me tengo que ir a un bar ¡Horé, con esto a punto! ¡No! ¡Se lo he regalado! Vamos a jugar Vamos a La gente porque Ningún vídeo está No, 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 no